Vamos a los, fíjense los chistes, Xochitl, Xochitl Gálvez logra reunir más de 17 millones de 600 mil firmas, ay pues ni que fuera Messi, ni que fuera Wendy Guevara, no claro, ya luego ya dijeron, no, esto fue un atraco, creado por su publicista, que bueno, está bien que le eches la mano a tu campeona, ya sabes, como se está desinflando, pues échale una infladita, no, a ver, échale algo, échale algo, y no, 17 millones, sí, parece una exageración, se ve mal, se ve, se ve oscuro, se ve manipulado, y luego juntan un montón de, de, pues tengo estas chafonas muy dudosas, muy dudosas, donde siempre, siempre gana, donde vaya, ya va ganando, ya ganó la Champions, ya le ganó el partido a Messi, como es de Cruz Azul, pues ya le ganó el partido a Messi de su presentación en el, en el Miami, en el Inter de Miami, que anda con Messi, que, porque, que está haciendo ahí, pero bueno, allá le prometieron un, un, un equipo y todo, pues se van a dar un equipo chafón, como, como es el, como es el, el Inter de Miami, donde está Beckham, donde, pues es un equipo que va en la, hasta el fondo, hasta el fondo, o sea, después del fondo está ese equipo, y ya metieron a Messi con la promesa de equipo, bueno, ahí, lo están engañando, lo están engañando a Messi, pero bueno, allá le sumó la cabeza, pero bueno, como quiera que sea, pues ahí está inflando a Xochitl, ya, digo, ya ganó el Wimbledon, ya ganó la Champions, ya ganó la Fórmula, es más rápida que Verstappen, y porque, ya quieren que la destapen, por eso lo, por eso lo digo, y bueno, pues así está, ay, estas cosas con, con estos, estos comediantes, eh, de nueva generación, esta comedia, si está muy chafa, de verdad, yo ya extraño la carabina de Ambrosio, de veras, ya, a ver, rápidamente voy a hacer un repaso, a ver qué dice la gente que está por acá, ya saludando.